Hola chicos de YouTube, estamos en un nuevo video para el canal Hoy pues vamos a jugar Five Nights at Your Place Que es un juego que tú le tienes que tomar fotos a tu hogar Y después ahí puedes jugar tu casa Si te escucharon, jugar tu casa Entonces, este juego fue creado por SD Lovers Que es un muy buen creador de contenido Yo soy uno de sus fans Pero bueno, vamos a darle a continue Bueno, aquí estoy en mi casa Pues bueno, aquí está, creo que la caja de música está acá Acá no, acá no Bueno Freddy, chica La cámara está acá La cámara de música está acá La cámara de música me estoy dando cuenta que estoy Hay que revisar poco a poco a ver los animatrónicos Bonnie ya no está A ver Subamoslo mucho Ahí está Bonnie Ahora vamos a descargar la caja de música que casi me mata Puppet Acá se me mata Puppet Puppet dice los animatrónicos porque SD Lovers Primero, antes de subir el juego a la Play Store A la Play Store, a la Play Store, a la PK Pues entonces, él dijo cómo se jugaba para que los jugadores supieran cómo jugar A ver A ver ¿Tienes ahí? Como ven, estoy buscando las animatrónicas ¿Todo bien? Co... Co... Coz por las cámaras A ver, lo menos que está Acá 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 ¿Dónde está? Llega Mi mamá estoy buscando las animatronas De Sufrí claramente pero no veo las chicas ni mamá Dole Mi Esto se puso oscuro Eman En nadie ¡Esa es a las 5, esto se mueve rápido en el tiempo! ¡Vamos! Play Store Ko... Chicos, mientras les quería hablar de algo Es que no he subido videos de Froggy ni de Jolly Beast Porque la noche es 5 y 4 están como imposibles para mí Por eso si algún día las paso voy a compartir con nosotros O sea, con ustedes el gameplay Y muchísimas gracias por los 86 suscriptores Desde el otro día les avisé Hay un sorteo sorpresa Así que suscríbanse rápido Para tratar y traten de adivinar cuál es el número del sorteo No sé si se subió Porque creo que mi hermana tocó mi teléfono Y fue a mi canal de YouTube Así que si vienen algunos videos que no están No sé, creo que fue ella Porque ahora muchos videos se eliminaron Incluyendo ese Y ese lo había grabado en YouTube Y ahora no sé cómo recuperarlo Pero bueno Pero ya tenemos el primer ganador del sorteo O en otro sorteo Recuerden que están los 100 suscriptores Así que tratemos de llegar a los 100 ¿Ok? Nos vemos en otro video chicos Recuerden, suscríbanse si no están suscritos Porque el 99 no está suscrito Y como dice el dicho Bye Bye Bye